Hígado graso El hígado graso es una acumulación excesiva de grasa en el hígado Aquí tenemos un hígado Y cuando tenemos más del 5% de las células del hígado llenas de grasa en forma de triglicéridos Lo rojo es grasa Hablamos de hígado graso no alcohólico ¿Y por qué esa distinción de no alcohólico? ¿Qué significa cuando es alcohólico? Alcohólico es porque la causa principal del hígado graso es el consumo de alcohol Y se hace una distinción porque tienen causas totalmente diferentes O sea en ese se corta el consumo de alcohol y el hígado se vuelve a sanar Exactamente, si está en esta etapa se vuelve a sanar El origen de todo esto es un estilo de vida no saludable O sea una mala alimentación, sedentarismo, mal sueño, niveles de estrés y ansiedad elevados O sea como la mayoría de la gente vive hoy en día en esta sociedad Entonces a medida que los años avanzan la gente empieza a acumular grasa Especialmente la grasa mala es la grasa de la guatita, la grasa visceral Y esta grasa es una grasa que empieza a secretar muchas hormonas que son dañinas para el cuerpo Que generan mucha inflamación Esta inflamación va generando resistencia a la insulina Que es un evento clave para el hígado graso Es la que el principal contribuyente a la fisiopatología de esta enfermedad Ah, o sea son dos patologías que están absolutamente relacionadas Sí, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, hipertensión Todo está relacionado con el hígado graso O sea que no tiene síntomas el hígado graso El hígado graso simple, no complicado como este, no tiene síntomas Pero generalmente las personas con sobrepeso y obesidad o diabetes Tienen alto riesgo de generarlo Y en ese grupo de personas sería bueno buscarlo Y cómo se busca con un perfil hepático y una ecografía abdominal ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se puede revertir el hígado graso? ¿Cómo se trata? En el hígado graso hasta el momento no hay ni una pastilla que sirva como tratamiento Y el principal tratamiento es la reducción de peso con una alimentación saludable Asociado a ejercicio físico No te puedo creer, o sea no hay, para esta patología como a diferencia de la mayoría No hay pastillas No hay pastillas, no Y además me gustaría agregar algunas cosas aparte Hay estudios científicos de los últimos años que han mostrado el rol de la microbiota intestinal En el hígado graso Y también otros alimentos antioxidantes y antiinflamatorios como los omega 3 Los berries, el té verde, el aceite de oliva, la chlorela Que han hecho estudios en hígado graso con buenos resultados El tratamiento va por el lado de la medicina y los estilos de vida más que el fármaco ¿Cuáles son los elementos, los alimentos enemigos del hígado que uno debería desterrar de la dieta para la paciente? Lo que uno no debería comer son los azúcares, los hidratos de carbonos refinados, las grasas saturadas, grasas trans Y privilegiar las frutas, las verduras, las grasas saludables, los ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas Toda esa alimentación que tiene una tendencia a ser como más mediterránea, antiinflamatoria Entonces hay que frenar la inflamación con una alimentación antiinflamatoria El ejercicio que también es antiinflamatoria Y el microbiota intestinal saludable y todo lo demás que hablamos Si esto se revierte, digamos, si uno con el ejercicio, con el comer más sano Si te puede mejorar Si te puede mejorar, digamos, y ya no tener hígado graso Si, esto es reversible, pero requiere un gran esfuerzo Ya, un gran esfuerzo en tus hábitos sobre todo La gran mayoría de la gente, lamentablemente, no lo revierte Ya, porque cuesta tener hábitos saludables Y progresan a otra gravedad del hígado que se inflama el hígado Que se llama esteatopatitis no alcohólica ¿Ya? ¿Esa es peor? Esa es peor Esto es grasa nomás Esto es inflamación ¿Ya? Inflamación Después, si esto no se cuida Viene la cirrosis hepática Que es gravísima Que ya hay mucha fibrosis Hay nódulos Y luego de la cirrosis hepática Algunos pacientes pueden generar el temido cáncer hepático Otro dato bien importante Hoy en día, uno de cada tres chilenos y chilenas tienen hígado graso Que arco Ya, porque está relacionado con el sobrepeso y la obesidad Y así que tenemos súper claro, estamos todavía en el primer peldaño ¿Se puede sanar y se puede revertir? Lo puedo hacer, lo puedo hacer Sí, obvio que sí Tengo que hacerlo Oye doctor, un millón de gracias Porque además a mí que no lo entendía tan bien Me quedó súper claro Muy didáctica la explicación Espero que a la gente le haya servido Porque de verdad es un tema fundamental Así que muchísimas gracias De nada, pues cuando quieras